Y seguimos en vivo acá a través del canal de la región en esta previa de lo que va a ser el próximo domingo 18 de septiembre en la sociedad nativista El Rancho. Le damos las muy buenas noches a otro amigo, que siempre lo molestamos, nos dice que está presente, a Rafa Barreto. ¿Cómo le va? ¿Anda bien usted? Buenas noches, es un placer andar en estos palenques. En estos palenqueando por un año. Palenqueando. Rafa, el próximo 18 estamos cumpliendo 7 años, o sea, mejor dicho, en el mes aniversario del palenque, queríamos hacer un programa distinto, hacer la previa. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué está trabajando? ¿Qué está haciendo? Estamos trabajando, trabajando temas para, bueno, la idea era sacar otro disco este año, pero se complicó un poquito la mano porque estoy haciendo unos talleres y de paso a paso al chivo, que también vamos a arrancar talleres de guitarra en la Casa Cultural, acá del Viejo Pancho. Semana que viene no, porque es vacaciones, pero es la que sigue, así que el que se quiera anotar puede pasar por la Casa del Viejo Pancho, la Casa Cultural, y se anota para talleres de guitarra, que vamos a estar ahí los días miércoles. ¿Eso tiene un costo? No, eso es por el lado de la cultura, entonces, no, es anotarse nomás y tener ganas de ir. Que tenga aquella persona que quiera aprender a tocar guitarra. Exacto. ¿Hay alguna edad o no? No, 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 es totalmente abierto. Después, obviamente, según las personas que se anoten, vamos a armar grupos de niños, jóvenes y adultos, digamos, ¿no? Sería un poco la franja etaria de ahí de distintas edades, pero no, no, no hay, pueden ir de 100 años, está todo bien. Espectacular. ¿Se mudó el Rafa del campo a la ciudad? Del campo a la ciudad, ya nos mudamos, ya nos establecimos más bien en la ciudad ahora. ¿Qué experiencia te ha dejado eso? Muy linda, bueno, la experiencia primero de que uno cuando edita realmente ya algo más serio, al sacar un disco, la experiencia es que cuando lo terminaste debo decir, ya crecí. Hay cosas que no lo haría de la misma manera, sin duda, y eso es que creciste, ¿no? Bueno, después también haber pasado por algunas radios, difundir temas míos, que también es una satisfacción porque temas como pudo haber sido el tema del Padre Borrazada, fue muy querido, muy querido el tema, pero es por la persona, ¿no? El Padre, más que nada, pero también a uno le llega, ¿no? Bueno, yo estuve en una radio más cercana a la capital y cuando mencionaron ese tema, gente que llamaba y decía, yo conocí a la persona que era Santiago Borrazada y todo eso, y realmente me parece que un granito de arena que está bueno. ¿Qué tema va a ser el domingo? Bueno, va a ser algunos temas nuevos también, algunos del campo a la ciudad y algún tema nuevo. Este que lo voy a presentar acá es un viejo nuevo tema, como digo yo, porque en verdad en algún momento lo hacíamos con Tan los Cuatro, ahora está un poco retocado por mí y se llama Un Cantor Sencillo o Cosa de Italia. Bueno, muy bien, compartimos esta música de Rafa Barreto que el próximo 18 de septiembre, el domingo que viene, va a estar compartiendo con nosotros Los Siete Años del Palenque. Adelante. Yo soy un cantor sencillo, yo soy un cantor del Tala, yo soy un cantor sencillo, uruguayo del Tala, donde se anda a contramano y sin casco en la flechada. Tenemos varios sistemas, señor, pa' atacar la depresión, tenemos varios sistemas pa' atacar la depresión, bocha, taba, truco, timba, le sacan cualquier bajón. Como en todo el Uruguay y la región, hay muy poquito trabajo, como en todo el Uruguay y la región, hay muy poquito trabajo, no me alcanza pa' comer, más me sobra pa'l relajo, que carestía, señores, las cosas están por las nubes, que carestía, señores, las cosas están por las nubes, y acá en las costas del Tala, nada baja y todo sube. Sube la papa, sube tomate, sube la cerva pa' tomar mate, sube la leche, sube la harina, y en la casa nadie cocina, el alquiler y los impuestos, la luz, el agua y el boleto, sube la carne y la verdura, en Facebook publico mi calentura. Y ya tengo como 138 me gustas. Yo soy un cantor sencillo, yo soy un cantor del Tala, yo soy un cantor sencillo, uruguayo y del Tala, donde nacemos murguitas, hijos de primaveridad. Si va a andar por Arenales, el Gardel o Manganga, si usted pasa por Barrancas o visita el Santoral, este cantor los espera pa' charlar con un tanás. Y esta canción se termina, señor, vuelvo a la tierra nombrada, esta canción ya termina, vuelvo a la tierra nombrada, lo convido a tomar una en los Rudoartes, los Radezcas, los Marcelos, los Mudos, los Patillos, los Arbelos, los González, los Simbreros, y terminamos medio un pedo con un fernet, terminamos lo del canal. ¿Qué haces, carita? ¿Cómo andás? Escucha, escucha, bombado. Dos más dos son cuatro, el zapatero es el zapato. O estamos de un lado de la vía, o estamos del otro. Porque a la mitad, a la mitad te pisa el tren. ¡Felicidades! 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 ¡Espentacular! Nombraste Murga, el próximo, en diciembre, en el fin de semana de diciembre, tenemos actividad. Tenemos actividad acá cerquita, vamos a estar haciendo el segundo festival de Folclore y Murga. Es una propuesta que surgió, bueno, en el verano pasado, y la idea es levantar un poquito el nivel, traer artistas. Estuvo muy lindo el escenario, no ligamos en la noche esa noche, si bien era una noche de verano, estuvo bastante fresca, pero ahora la idea es hacerlo dos días, va a ser nueve y diez, después del fin de semana de la Teletón, después del fin de semana del Descarnado, un Sajacinto, va a estar acá el Festival de Folclore y Murga, en el cual el ganador del Descarnado, en Encanto, el Descarnado, que hay un festival precioso, que es para gente amateur en Sajacinto, que se pueden inscribir por municipios, ya pasó el chivo, porque... Sí, aprovecho, aprovecho. Me pidió la gente del Descarnado que le diera una mano, por lo menos la gente de Tala se puede inscribir, en Canto, en Pintura, en Danza, hay un montón de actividades, tiene que ser gente amateur, y va un representante por municipio, por lo menos lo que es escenario, en lo que es pintura, poesía, sí puede haber varios representantes. Bueno, el ganador de lo que es escenario, va a estar también en el Festival Coplas de Folclore y Murga. Pero muy bien. ¿Compartimos algún whatsappeo tiene por ahí, no? Y ya, no te me vayas, Rafa, porque así compartimos también. Bueno, el primer whatsapp, ¿qué dice? Muy lindo el programa, me gustaría ir al Festival Rosa Massa de San Jacinto. Bueno, Rosa Massa, muy bien. Bueno, muchas gracias. Hola, José Pedro, felicitaciones, felicidades por este aniversario. Como vos decís, un abrazo de tres vueltas de Álvaro y mío desde Carolina del Sur. ¡Oh, Carolina! Mirá Carolina del Sur, Álvaro y Raquel. Un abrazo, le mando un beso muy grande y muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Hola, feliz cumple, muy bueno el programa, siempre te miramos. Nos dice Walter, gracias Walter. Muy feliz aniversario, que sea por muchos años más. Saludos, Lauri, gracias Lauri. Otro mensaje, feliz aniversario, que sea por muchos más. Adelante que tú puedes. Nos dice Eldi, gracias Eldi. Le dice, gordo banana, queremos ir, queremos reír, gracias. Bueno, vamos arriba para el próximo viernes. Para el próximo viernes capaz que pasamos algo. Dale, vamos arriba. Y si no, muy fácil, haces zapi. Hola, José Pedro, mucha suerte para el domingo. Y mando un saludo a mi padre, Nino Pagliano, que cumple 79 años mañana, Rosario de Tala. Bueno, un saludo para Nino Pagliano. Otro mensaje dice, muy lindo programa, soy Nancy. Gracias, Nancy. Otro mensaje dice, banana, va a pasar ahí, gracias. Por favor, lo solicitamos desde Cerro Colorado. Bueno, vamos arriba, estamos en la previa del Palenque, no sea malo. Tenés que entender, a ver qué dice. Soy José de San Murtista. Deseo saludar a Vega, a Raúl Ayala, a su señora y a su hermano marino que está en la cama, que se cayó a caballo en estos días. Y que pronto que se componga. Y saludos para el hermano oyente también, y para ustedes también. Bueno, muchas gracias. Otro mensaje dice, va usted a pasar algún raíz hoy. Y parece que no, que no vamos a pasar nada hoy. Quiero participar del sorteo para celebrar los siete años del programa, nos dice Alicia. Gracias, Alicia. Bueno, tenemos así, a ver. Feliz aniversario y por mucho más, Felicia. Otro mensaje dice, desde Carolina del Sur los estamos viendo, muy bueno el programa y mis felicitaciones a Rafa. Ahí, mamá, ¿me da? Muchas gracias. Un abrazo a Rafa, ¿qué dice? Felicitaciones a Rafa, un abrazo a Álvaro y Raquel, un abrazo y por muchos años más. Dos amigos que son de Paysandú se fueron para trabajar a Carolina del Sur y a través de lo que es la tecnología, ¿no? Impresionante. Parece que estuviéramos tan lejos y a través de esto estamos cada vez más cerca. Bueno, Rafa, la gente que le pedimos disculpa, pero si bien estos fines de semana pasados, estos viernes pasados, hemos estado en San Mautista, San Antonio, Fray Marcos, San Ramón, estuvimos el fin de semana pasado en El Prado, haciendo un programa distinto, este programa queríamos hacer la previa de lo que va a ser el próximo 18 de septiembre en la Sociedad Nativista del Rancho, donde hacemos un almuerzo show, valor del ticket 500 pesos y si no querés ir a comer, podés ir igual pagando una entrada 250 pesos y disfrutás de Álvaro Laporte, Gabriel Martínez, el Rafa Barreto, el chacarero cantor, Carlos Ramón Fernández y por supuesto después a toda pachanga con Luluz y Banda, los compadres y por supuesto media banda. Y bueno, Rafa Barreto va a ser uno de los que va a estar formando la grilla de artistas de este séptimo aniversario del Palenque y bueno, queremos que se despida cantando uno. Bueno, ¿nos vamos cantando este Malambo Cismado? Se lo dedicamos para la gente que quería ver al rey. Un Malambo Cismado Yo tengo un Malambo Cismado Que cuando miran tele se va a otro lado porque este mundo viene ladeado y no lo puede arreglar Segunda Un Malambo Cismado Un Malambo Cismado Porque los pobres siguen como palomas comiendo migas parece broma que no se puede arreglar Un Malambo Cismado Un Malambo Cismado Un Malambo Cismado Porque en la noche gobiernan otros machos, parecen bestias, mas son muchachos, buscan padres pa' querer Un Malambo Cismado Un Malambo Cismado Un Malambo Cismado Porque todos sabemos lo que está mal, mas nos sentamos a criticar Mejor sería ver un espectro que de seguro tira A un consejo para hablar menos y pa' ser mas Campele al menos y estudar mas pa' odiarnos menos y amarnos mas Y así el malambo se alegrará Y así el Malambo se alegrará Y así el malambo se alegrará Y así el malambo se alegrará